El programa Onda se está desarrollando de manera conjunta entre la Secretaría de Educación Distrital, Colciencias y la Universidad Pedagógica Nacional. Hemos desarrollado convenios con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Secretaría de Educación de Bogotá, Secretaría de Educación de Chía. Se han acompañado grupos de investigación de más de 24 mil niños. Podemos hacer la suma general desde 2006, que viene acompañando la Universidad del programa Ondas, hasta el 2015. Últimamente en el mundo la ciencia no ha cobrado tanta importancia para algunas personas. Al hacer esto, pues creamos como unas ganas de que la gente se interese en el espacio, en la astronomía, que es una ciencia muy, muy, muy importante para el mundo. Entonces, al hacer todos estos experimentos y todo esto que hemos hecho, pues la gente se interesa más y ocupa su tiempo libre en cosas productivas y sanas. Bueno, estas son las bitácoras. Este cuaderno lleva más de 200 bitácoras. Entonces, son preguntas sobre Marte. La mitología que estamos utilizando es que jóvenes de todas las edades utilicen toda su creatividad para realizarse preguntas, desde preguntas simples hasta preguntas más compuestas, sobre todo lo que se les ocurre en el espacio, en este caso sobre Marte. Eso es lo que hemos hecho, las famosas bitácoras. En esta bitácora, lo que nos enfocamos fue en las fotografías que se toman ahí del cielo marciano. Entonces, pusimos fotografías que revelan que Marte no es totalmente rojo. Nuevas imágenes de la NASA, de la cámara que orbita el planeta, mostraron que la superficie no es completamente roja o anaranjada, como se creía. Cada estudiante tiene su propio cuaderno. Esta es una muchacha que se llama Angie y tiene dos así, del mismo tamaño. Entonces, se ha dedicado a llenar los dos. El programa ONDA se desarrolla de manera articulada con la Secretaría de Educación del Distrito y aquí fue importante un proceso que se desarrolló con integrantes de grupos de investigación de la universidad. A través del CIUP, que es el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y de la Subdirección de Asesorías y Extensión, logramos una articulación que pone de presente la necesidad de la formación en investigación en el ámbito escolar con la vinculación de asesores, la vinculación de profesores, la vinculación de directivos docentes. El proyecto busca rescatar un saber ancestral en torno a las plantas medicinales que además sean apropiadas del entorno del estudiante, es decir, que ellos puedan reconocer los beneficios en salud alimentarios de algunas de las plantas del entorno. Pues generalmente nos ha impactado todos los beneficios de las plantas que nosotros la vemos solo como una simple planta y no, esa planta si se investiga a fondo puede llevar a tener otros beneficios. Pasa de ser una simple planta a ser una herramienta de investigación, algo que ayuda. El objetivo es dar, no solamente dar a conocer, sino hacer uso de estas plantas. El proyecto, para el desarrollo del proyecto tenemos la huerta, laboratorio de biotecnología, laboratorio de bioquímica y laboratorio de biología. Botiquín Verde trabaja más que todo, podemos decirlo así, la química industrial, que es buscar productos para poder, para el bien común. También hemos investigado con algunos indígenas ancestrales que, pues, también nos han ayudado porque ellos también tienen una experiencia, una gran experiencia con sus plantas. Hacemos todo el estudio morfobiológico basándonos en este saber asestar y luego elaboración de un producto con base en este. Por acá tenemos varias cremas, tenemos varias cremas. Esto es un jabón, para la cara, para los niños que la hacen vuelo en el colegio. Esta es un exfoliante a base de café, esencia de chocolate, miel y glicerina. Otra, y la llamamos cachoca. Esta se llama Pocoyo. Y este también es una, es como una mascarilla, pero ahora es un exfoliante, que ayuda a quitar los granos y a que la piel quede más suave. Pues eso es todo lo que hemos hecho por ahora en Botiquín Verde. Actualmente el programa Ondas para Bogotá tiene unos retos muy importantes. Entre estos está llegar a 9.000 niños, niñas y jóvenes de todos los colegios oficiales que están en jornada única o extendida. Ese trabajo permite no solamente este proceso de formación con los niños y niñas y jóvenes, sino también una visibilidad de la universidad en relación con los profesores en ejercicio de las instituciones escolares en las que se desarrolla este proceso, porque también a través del programa se cualifica a los profesores en este tipo de estrategias y en el desarrollo de proyectos de formación y desarrollo de habilidades científicas de los niños, niñas y jóvenes. A través del programa se busca que los niños desarrollen habilidades, capacidades y competencias relacionadas con los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para el desarrollo del programa Ondas en Bogotá y Cundinamarca se han acompañado más de 500 maestros en la formación metodológica y de desarrollo del programa Ondas, formación de maestros en la formulación de la pregunta, formación de maestros en las temáticas que desarrollan sus proyectos de investigación, también formación de maestros en el tema metodológico para el desarrollo de los proyectos ya a nivel de formación de, digamos, de nivel, de alto nivel. Pudimos incidir en el departamento de Cundinamarca, en todos los municipios no certificados, en formación de niños escolares, de maestros que se articularon a nuestros procesos formativos posgraduales y de maestros que hicieron formación en investigación articulados a los proyectos de investigación que se desarrollaron en las instituciones escolares. En el marco del programa se consideró como importante que grupos, integrantes de grupos de la universidad que estuviesen categorizados o que tuvieran una experiencia importante, desarrollaran talleres de formación con profesores de las instituciones escolares y también realizaran procesos de asesoría con niños, niñas y jóvenes a los proyectos que estaban implementando. Creo que nosotros venimos de la generación que aprendimos la ley a escribir en el papel, pero resulta que estos medios traen otras lecturas que son diferentísimas, que son las lecturas multidimensionales. El programa busca identificar o potencializar el trabajo de aula que desarrollan los maestros en el día a día en las instituciones educativas. Es a través de los intereses de los niños, es a través del trabajo que desarrolla el maestro, el trabajo pedagógico que desarrolla el maestro, que el programa empieza a configurar grupos de investigación en cada una de las instituciones educativas. La universidad hace todo un despliegue, digamos, pedagógico para poder conformar los grupos de investigación infantiles y juveniles en las instituciones y hay una característica muy interesante y es que se desarrolla en instituciones educativas oficiales en este momento. Desde el 2010 es una convocatoria que se hace en campo, no solamente se vinculan a los estudiantes a través de medios electrónicos, sino que se va a campo, se enamora a los niños de cuál es la estrategia metodológica del programa, se hacen reuniones con los asesores y los niños empiezan a contar cuáles son sus intereses. Dentro de las asesorías, los niños lo que hacemos es guiar todo lo del problema de investigación, encauzarlos, contextualizar el problema y asimismo empezar a formular actividades con las que se puedan cumplir los objetivos. Los chicos por lo general lo que se les anima más es enriquecer sus conocimientos y más que todo relacionarse con su contexto. Es en su contexto qué dificultades tienen y se empiezan a conformar los grupos de investigación a través de este equipo pedagógico que la universidad se encarga de formar, de contarles cómo es el contexto y ellos van a campo precisamente a identificar esos grupos de investigación y se vinculan directamente al programa. También los chicos se les enseña cómo desarrollar instrumentos de recolección de información, como entrevistas, encuestas, aprender a tabularlas y pues obviamente siempre guiando como el docente líder para que él siempre siga el proceso mientras nosotros no estemos dentro de la asesoría. Nuestro proyecto tiene énfasis en darle importancia que tienen las plantas en nuestra ciudad y particularmente en los lugares que los niños escogieron como espacio de investigación que fueron en cuatro barrios muy cercanos a la institución. En este árbol pues tenemos escritas las problemáticas que identificamos para plantear nuestro proyecto. Entonces son por ejemplo el desconocimiento de las plantas como seres vivos, el uso de las plantas como fines económicos y el interés de los jóvenes únicamente por la tecnología y de la mayoría de los adultos. Se hace necesario llevar o implementar este tipo de proyectos teniendo en cuenta las habilidades de ellos, ellos eligieron el tema. Pues nosotros primero identificamos la problemática que íbamos a trabajar, posteriormente hicimos la pregunta problema, hicimos unas actividades de profundización que fueron una visita al jardín botánico y unos laboratorios en el colegio. Este blog fue realizado, el diseño es realizado por dos de nuestros integrantes del grupo y la información es recogida por cada uno de nuestros participantes, se les asignó una planta y cada uno tenía que averiguar sobre sus características, usos y beneficios. Eso es básicamente lo que encontramos en el blog. Es importante reconocer que el trabajo de ellos permite fortalecer las habilidades propias de la investigación, como es la observación, la descripción, manejo de diferentes fuentes de información. Pues esto ha sido una experiencia muy buena para nosotros, porque hemos fortalecido nuestros conocimientos biológicos y sociales. Hemos aprendido mucho de botánica, de dendrología en específico, porque trabajamos con los árboles. Sino que el proyecto sea llevado a las comunidades como lo es en la parte de sensibilización que estamos haciendo con las juntas de acción comunal y repensar después de esto qué más podemos implementar. La vinculación de los maestros, además de ser, digamos, co-investigadores dentro del proceso, también con ellos se desarrollan procesos de formación, procesos de formación que se están relacionados con el, por un lado, con la manera de cómo potencializar ese trabajo en el aula de clase con los chicos, cómo incentivar esa curiosidad y esa pasión por la ciencia, la tecnología y la innovación, y también hay aspectos de formación relacionados propiamente con lo que es la línea temática que vienen trabajando. Por ejemplo, a través del proceso de formación en habilidades en investigación, que se dirige especialmente a niños, niñas y jóvenes, particularmente lo que tiene que ver con las áreas de ciencia, tecnología, pero también de otros campos de saber como artes y humanidades, en donde estos niños desarrollan sus proyectos de investigación, que es la estrategia pedagógica a través de la investigación que tiene el programa ONDAS. Dentro del programa ONDAS hay una estrategia que se llama, o que se construye, se concibe como un espacio de apropiación social, que para mí es uno de los espacios más interesantes y en el que más participación tienen los estudiantes y los maestros, porque tienen la oportunidad de socializar las experiencias que han realizado, tienen la oportunidad de contarle a otros compañeros cómo ha sido esta experiencia, tienen también la oportunidad de hacer un intercambio con otros grupos de investigación que están haciendo su misma tarea, es decir, en la que ellos se reconocen y dicen, oiga, yo no soy el único que está trabajando en proyectos, sino que hay otros, ya sean más pequeñitos, de cursos más, digamos, de primaria o de bachillerato, sino que se reconocen y es el espacio donde dicen, bueno, hay muchos más en Bogotá o muchos más en Cundinamarca que también hacen lo que yo hago, entonces se reconocen, comparten, disfrutan, porque es un espacio en el que ellos tienen la oportunidad también de hacer amigos, de conocer a otros maestros, igual para los maestros es un espacio en el que tienen la oportunidad de intercambiar conocimiento con otros maestros. Allí se seleccionan, digamos, los proyectos que tienen mayores avances, que tienen un proceso de apropiación mayor por parte de los estudiantes y se pasa a una segunda fase que tiene que ver con una feria a nivel distrital. El nombre de mi proyecto es Género de Historia, descubriendo el lado oscuro. La razón del proyecto inicia en el 2015, cuando los estudiantes se leen el libro de Rosa Alvira Selly, que se llama La vida es Rosa. En ese momento hacen una reflexión bien importante acerca de la violencia contra la mujer y la violencia de género, que está relacionada a otro tipo de violencias. En el proyecto Género de Historia, yo me he involucrado junto con mis 19 compañeros, que somos los que pertenecemos a este grupo, para redignificar el papel de la mujer en la historia de nuestro bar. En ese momento comenzamos a hacer un trabajo que tiene que ver con la pedagogía, enseñándole a los estudiantes de todos los cursos la diferencia entre sexualidad, sexo y género, de una forma en que los estudiantes aprendan a ser libres y aprendan a tener claridad sobre sus derechos y la posibilidad que tienen de un ambiente libre y de una libre expresión. Ese es el punto más importante. Teníamos que realizar ciertas salidas de campo y hemos aprendido a relacionarnos con las personas, ya que hemos aprendido técnicas antropológicas. Nosotros primero fuimos a consultar fuentes escritas y ahí nos dimos cuenta que de nuestro barrio no hay historia. Consultamos el archivo de Bogotá, consultamos bibliotecas como la Virgilio Barco, también consultamos relatos de las personas, miramos si ellas tenían fotos, lastimosamente no tenían fotos, entonces gracias a los mismos relatos un compañero que es muy bueno dibujando realizó los dibujos basados en los relatos de las personas y así hemos venido a trabajar. Desde la universidad hemos identificado cinco grandes tendencias temáticas. La primera de esas tiene que ver con los temas de ambiente y biodiversidad, la segunda línea tiene que ver con los temas de bienestar y buen vivir. En Bogotá hay una tendencia muy importante de los proyectos de la línea ambiental, tenemos digamos que un 70% de proyectos de la tendencia ambiental, lo hemos categorizado en una red que se llama Universo Ambiente y Biodiversidad y le hemos dado una especial importancia porque hay muchos proyectos que no solamente trabajan en lo ambiental, es decir, se enfocan a trabajar las plantas o el agua o las fuentes hídricas, sino que se entrecruzan con otros temas como lo comunitario, como lo social. La verdad este proyecto es importante, uno, por el concepto ambiental, dos, porque los niños aprenden más un conocimiento científico y tres, el amor por la ciencia. Gaia nos enseña a enfrentar el cambio climático, ¿por qué? Porque a través del proceso de investigación que están desarrollando los niños en el espacio que ellos han recuperado del colegio denominada aula ambiental, estamos mirando cómo el cambio climático es posible enfrentarlo en las instituciones educativas, con los niños, a través de procesos de mitigación ambiental, a través de procesos de adaptación. En la primera parte tenemos nuestro diario de campo, aquí reflejamos todo lo que hacemos, investigaciones, las fotos de las plantas, dibujos de nuestros compañeros y diferentes cosas. Tenemos otra parte bien bonita que es la de investigación de plantas que son resistentes al cambio climático, como son las crásulas o suculentas. Aquí en nuestra ola ambiental tenemos muchas plantas y las cuales nosotros tenemos que cuidar y regar en cierto tiempo. Hemos continuado con la huerta, el cultivo de hortalizas, hay una parte que son de plantas medicinales, esa parte de plantas medicinales la estamos indagando. Una cuarta línea que es tecnología y matemáticas y una quinta línea que son habilidades comunicativas y artísticas. Esta última hace referencia a todos los procesos de electroescritura que apoyan los maestros en el aula de clase y también están allí las diferentes expresiones artísticas. Tenemos también un proyecto muy interesante que su objetivo es incentivar la lectura, recuperar este tema de, bueno, ya no todo es lo que nos cuentan, sino también tenemos que ir a la fuente, leer, ellos utilizan las herramientas tecnológicas precisamente para enamorar a los demás de la lectura. Entonces hay unos videos, hay unos links que ellos pueden consultar y la idea de este grupo de estudiantes es precisamente vincular a otros y incentivar la lectura. Crónica de la muerte anunciada. En esta obra el señor Gabriel García Márquez nos relata sobre un suceso que ocurrió en la vida mundial. Nuestro proyecto se denomina Booktubers. Con este proyecto, bueno, que de pronto el nombre no es muy conocido por todos los Booktubers, son Youtubers, pero tienen una diferencia con los Youtubers tradicionales. Ellos reseñan libros y ellos hacen sus presentaciones a través de videos. Esto sucedió en la costa del Caribe que fue publicada por primera vez en 1989. Pues al principio no me llamaba mucho la atención el proyecto, pero la profesora me empezó a explicar y eso, cómo teníamos que hacer reseñas. Nos quería enseñar con diferentes métodos que lo ve yo la lectura. Y entonces yo me empecé a encariñar más de este proyecto. Este proyecto considero que es un proyecto innovador. Con él hemos venido trabajando hace más o menos un año, pero el tema nació desde 2003, cuando decidimos empezar a trabajar con fuerza un tema que se llama las reseñas. Tenemos diferentes etapas. Al principio empezamos a hacer preguntas y objetivos y de ahí fue que empezó a surgir cómo ayudamos a fomentar la lectura. Esta crónica nos habla sobre la muerte. ¿Y la muerte de quién? ¿Y por qué? Entonces en estos momentos con el uso de las tecnologías hemos intentado hacer un clic, hacer un cambio y ese cambio es trabajar no solamente las reseñas escritas, sino mirar las video reseñas y hacer un contraste entre ellas. Este proyecto fue impactante en nuestro colegio y gracias a esto hemos fomentado más la lectura en nuestro colegio, que es un avance muy grande para nosotros en la institución. Él desde el primer instante se enamoró de a nuestro becario, una joven muy bonita y sencilla, así que decidió casarse con él. Estamos trabajando en un proyecto que tiene como nombre Historiadores Villantinos. Este proyecto ha generado en los niños mucho sentido de pertenencia porque de verdad ellos no lo tenían, puesto que estos niños vienen de diferentes regiones del país. Muchas personas nos preguntan, ¿tú tienes leyendas en tu pueblo? Nosotros sí, pero nosotros ¿qué podemos decir? Pues nosotros hemos investigado para decir eso, para decir nuestras leyendas. Según esta leyenda en Gatiba, está ubicado sobre un lago de aguas subterráneas y solo lo sostiene este árbol, el eucalipto gigante, que se encuentra en la mitad de la plaza central. Las raíces de este árbol se den bajo a la profundidad de sus aguas y lo sostiene fuertemente con sus manos un cacique de la región que falleció muchos años atrás y fue enterrado allí. Si llegaran a tumbar el árbol, el pueblo se hundiría. Ha causado mucho impacto porque no solamente involucramos a los estudiantes, sino que involucramos a los padres de familia, a toda la comunidad educativa, al rector, a los administrativos y a todas las personas que quieren hacer parte de este proyecto, incluidos los abuelos. Son muchos los relatos de pobladores de Engatiba quienes fueron entrevistados, los cuales aún recuerdan las épocas en que la contaminación ambiental no se había apoderado de sus recursos hídricos. Esta situación hacía posible nadar en el río Bogotá, lavar ropa y utensilios domésticos en sus aguas, o en la de las lagunas de la Florida. El proyecto ha beneficiado a la comunidad, por lo menos nuestro colegio solo tiene una planta física hasta tercero y tiene otra planta. ¿Qué quería la gente? Irse de la localidad. ¿Y qué ha hecho el proyecto? Por lo menos los niños de nuestro grado continúan en nuestro colegio, van a continuar el otro año en nuestro colegio. Eso ha hecho que las familias sigan más unidas. Pero después de todo este ejercicio de ruta metodológica, que ellos se inscriben, que conforman sus grupos, que desarrollan sus proyectos, que hacen intercambio con otros grupos, también hay un espacio de difusión o de socialización de esas experiencias, pero no solamente en los espacios de apropiación social, sino a través de publicaciones. Entonces tenemos publicaciones digitales, tenemos publicaciones impresas, son libros donde cada grupo de investigación hace un artículo, una historia, un cuento, tenemos publicaciones donde ellos han hecho caricaturas para poder contar sus experiencias, tenemos documentos también donde ellos cuentan en artículos ya muy formales cuál fue su experiencia y ya esto es un escrito de los maestros. Es de esta manera como la universidad busca construir, a partir de estas dos estrategias, encuentros presenciales y también la construcción de una comunidad virtual, que la Universidad Pedagógica Nacional le apuesta a la construcción de una comunidad académica a nivel de colegios, en donde busquen incentivar en los niños los temas de ciencia, tecnología e innovación a partir del trabajo en red. Y ha sido una estrategia muy interesante para la cualificación de la profesión docente, pero también para incentivar las capacidades y el espíritu científico de los estudiantes en la escuela en el tema de investigación. La manera como está manejando la Universidad Pedagógica Nacional es una apuesta por incentivar en los niños un espíritu crítico, por incentivar creación en ellos, para que el maestro también se vea no como un reproductor de conocimiento, sino como un creador de conocimiento, como una persona que a través de su trabajo logra, a través de su saber pedagógico, logra generar en los chicos inquietudes para que se pregunten por el mundo en el que habitan.